Sí, amiga, ¿qué traes aquí? Es una fronita. A ver. ¿Es original o es sintética? ¿Saben que me encanta las tomas de pavor? Es que les regalaron. ¿En serio? Sí. ¿Qué ruedas están haciendo? Ay, no, pues ya. Un día más de trabajo, amiga. Sí, hasta que por fin. Con sus... Ya estás de pavorrean, mi amiga. Gracias, amiga, eres muy caballerosa. Antes muerta que sencilla, me voy a pasar. Gente de este lado, amiga. Amiga, pues, déjenme decirles que mi amiga es muy cariñosa. ¿Cómo eres, amiga? Claro que si me das cariño, soy muy cariñosa. ¿Cómo me trates, trato? ¿Cuás? ¿Qué más, amiga? Oye, imagínate que por este pasillo, parece que estoy atrás de encontradas. Hay que tomarnos una foto, amiga. ¿Qué más, amiga? Ay, mira, me está mal, está chico. A ver, quítate el de este rápido. Ajá. Según nosotros. Ah, te decía que te encontraras a un... A tu príncipe azul. Ajá. En este pasillo. ¿Tú cómo lo escogerías? Amigo, que me trate bien. Y más que nada, que nos trate como una reina. Que es lo que las mujeres pedimos. Sí. Y yo, bueno, amigo, no importa que sea el hombre más feo, pero que nos trate bien. ¿De cuántos años? Ay, no importa la edad, amigo. Y los sentimientos, digo, los sentimientos. Son primero los sentimientos. Sentimientos, no centímetros, amiga. Exactamente, los sentimientos. Los sentimientos. Ay, ¿quién viene atrás? Seguridad. Sí. Amigo, hay que meternos al de este, a la elevada. ¿Sí se puede, amigo? Sí. ¿Y si se puede, para allá? No, para arriba nada. Vamos, creo que está muy abajo. Ay, amigo, ¿qué va a caer? No, no, por ejemplo. Ay, amiga, mi panza, mira. Es de, amigo, por favor, ¿por qué menos se me debe de mujer? La panza. La verdad. Amiga, entonces, tú buscas un hombre. Bueno, no, no es que busques. Si se te apareciera tu príncipe azul. Ah, sí, se apareciera, obvio. Sí, se apareciera. Sí. Con que te trate bien. Con que me trate bien. Como dice el dicho, a las mujeres hay que amarlas. No entenderlas. Exactamente, amigo. Amigo, yo, amiga, yo ya me cansé. A ver, tú, agárralo aquí. Ajá. Y tú vas a empezar a grabar. Ay, amigo, ¿qué quieres que grabe? Porque yo puedo grabar. No, pues así. Así como. No, así. Me voy a quitar esto, madre. Quítatela. Es que ya, ya. Mi amigo, ya sabes, todo le estorba y viene cansadito de trabajar. La verdad, tengo dos semanas que no descanso. Y mañana me voy a la playita. O sea, nos está presumiendo que se va mañana a solear el cuerpecito. Miren, miren. Con power. Él. Ay, no. Para mí que eso me va a balconear a mi bebé y yo a ella. ¿Qué día descansas, amigo? Los viernes. Descanso, buen día los viernes, ¿eh? Te puedes velar los jueves. Ah, claro. Y unos de party. La verdad. Unas copitas para desdresarnos. Amiga, está pendiente una salida por ahí. Ah, claro. Está pendiente. Este, ya déjenme decirles que mi... A ver, ¿estáseme? Ajá. Déjame en cambio. Déjenme decirles que mi compañera es nueva. ¿Cuánto tienes aquí, amiga, trabajando? Siete meses. ¿Siete meses? Sí. Pues ya vas a dar a luz, amiga. Ay, no sigue. Ve, ahorita está subiendo un vuelo, vean. Wow. Es el Suri. Es el que está demorado. Puro abuelito. Ay, sí. ¿No quieres uno de esos? Sí, también, ¿por qué no, amigo? Es uno de esos para que me cuide bien. La verdad. Sí, a mi guardaespaldas. Oye, amiga, ¿en qué te estaba diciendo? De los sentimientos, amigo. De los sentimientos. Ah, perdón. De los sentimientos. Este... Ay. Vean acá. Está solo el aeropuerto. Solo. Ah, no. Este... Mi amiga es nueva, tiene siete meses. Nosotros tenemos poco hablándonos. Así es. ¿Por qué no me hablaba? Él se cotizaba mucho. Según ella. Este... ¿De dónde eres, amiga? De Acapulco. Es guerrera. De sangre caliente. Muy caliente. Ay. Muy, muy caliente. Así es. Ay, amigo, ahora sí ya salimos a... Ay, a respirar. A la calle, a respirar. Ay, me voy a quitar esa chingadera, amiga. Quítatela para que salgas guapa en el video. Ay, amigo, no, déjame con el cubrebocas. No, quítatela para que te vea. ¿Qué tal que un galán, un suscriptor de mi canal de YouTube o alguien de TikTok te vea y diga, wow, mejor que se ponga el cubrebocas? Ah, no te quedas. El ánimo que me dan. No te quedas, amiga. No, pero este... Ay, aquí, amiga, ¿por qué? Sí, ya nos están mimoreando. Acá atrás están los compañeros, sí. Y ya nos están mimoreando que estamos grabando. No, ahí viene la super Yolanda. Saludos, super. Ella fue la supervisora que me tuvo al principio cuando yo entré. Muy nice, por cierto, ¿eh? Ah, sí, ella siempre. Sí. Sí o no? Sí, sí, sí. No, sí. Hay una anécdota que no les quiero platicar por respeto, pero... Pero este, si yo les contara... Si yo les contara, se quedarían frivos. ¿De acuerdo? No, en serio, amiga. Ya hiciste que se sonrojara la super. No, es que hay algo que tú no sabes, amiga. Pero no, eso no lo puedo platicar aquí. Bueno, como les iba... Ay, amiga, es que... Así. Es que no, no, no. A ver, amiga, entonces... Y andas viendo la retaguardia, amigo, no te digo. Es que la super con todo respeto, pero tiene pompis o que ya está casada, ¿eh? O sea, tiene cuerpo de... Señorita. De señorita. Y mejor que otras de más jóvenes de edad. La verdad. Bueno. ¿Eres de Acapulco, amiga? Bueno, aquí vamos a ayudar a encontrar parejas a... Ya andas matrimoniando. Matrimoniando. Amiga, entonces tú eres de buenos sentimientos. Así es. ¿Qué signo eres, amiga? Sagitario. Ay, ya me cansé la mano. Sagitario. Mira, ahí vienen dos. A ver, chicos. Ay, amigo, pues, se ven muy bien. No, no, amigo, nada. ¿Ya véndolos así? Soy yucatecos. Es que dicen... Dicen que los yucatecos nada que ver, ¿eh, amigos? No, nada que ver. ¿De dónde fue tu último ex? De Guadalajara. Ah, es mi paisano. O sea, que estaba guapo, amiga. Ah, claro. La verdad. Sí, 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 estaba guapo. Y te sea buena chambo, ¿no? Ese tiene que hablar, amigo. Ah, no, sí, no. Digo, ya me vas a mal conmigo. No, no, no. Eso no, porque si no te van a... ¿Me van a... ¿Quieres que me pongan el ojo de cotorra? No, al ratito, amigo, van a decirle, yo hago mejor chamba, me suscribo o... Así, amigo, me andas haciendo publicidad. No, amiga. ¿Te imaginas que sí ando buscando el de verdadero sentimientos que va a decir de amiga? No, pues, que eres alegre. Eres una mujer alegre y más alegre. Y muy alegre. Muy alegre. Vamos donde esté oscuro, amiga. Ya te dio calor. Ya, a ver, aquí hay mucha luz. Aquí, mira. Aquí, mira. Agarramos un mejor color, ¿ya viste? Ah, sí. Hasta guapos nos vemos. Sí, la verdadera. Una foto, amiga. Así. No, no, amiga, en serio, este... Ya te proyectaste. ¿Qué signo eres, amiga? Sagitario, yo te dije. Este... Este... Ay, no, es que... Es que no hay que preguntarte, amiga. Mi amigo. Ya, pues, ya termina la edad. No, no, no. Qué guapos chingados va a estar terminando. Este... ¿Qué te gusta? ¿Te gusta ir al cine a tomar café? Mira, yo... Los sagitarios somos muy, este... Nos gustan las cosas... Hay que sentarnos ahí, vente. Para... ¿Te gustan las cosas, qué? No, no, no nos gusta la rutina. Ay, no se enfada la rutina. Qué magia. Así me descansa mal, amor. Sí. O sea, siempre cosas nuevas para que no nos aburramos. Porque si quedas en una rutina, adiós. Sí, o sea, si siempre el 69 dices tú, ay, no, ya. Qué hueva, ya, sí, sí, sí. Ya, otra, otra. Ya, otra, otra. De Chivito al precipicio, no sé. Sí, o de patitas al... O de antenitas a televisión, o sea, ya. ¿Cuáles son esas? Esas no me las sé. Me extrae. Qué perra, mi amiga. Hola, ¿cuál es esa? Luego te explico, amigo. Con peritas y manzanas, para que entiendan. A ver, ¿cómo dijiste que se llamaba esa? Antenitas de televisión. Bueno, son así, ¿no? Sí. No, pues es que ya me perdí. Y luego cuando te voltean, ¿por qué no? ¿Antenita de televisión? Sí. Ah, no, la antenita de televisión es así, ¿no? Sí, de con hijo, acuérdate. Ah, es que yo estoy confundiendo. Dijiste antenita de televisión, ¿y hiciste así? Ajá. Y yo pensé que eran los de esos de los parabrisas. Ay, no. Y dije, pues, ¿cuál es ese? Ya te fuiste tú por otro lado. De hecho. Ay, amiga, pues ojalá. Mira, te voy a platicar una anécdota que quiero que escuchen ustedes. Ajá. Fíjate que yo conocí una señora, pues, era una clienta mía allá en Puerto Vallarta, que la señora tenía como 70 años. Ajá. Y ella vendía fuera de su casa Coca-Cola en una mesita y vendía dulcecitos y vendía, bueno, aquí le llaman chicharrones y allá en Jalisco les decimos churritos. Ajá. La señora siempre vivió, o sea, hace cuenta que se casó y no se casó enamorada. O sea, dijo, bueno, es el novio, me trata bien, lo quiero, pero no lo amo y, pues, que creo que va a ser buen papá para mis hijos, pues, resulta que ella antes de, 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 con el que se casó tuvo un novio que fue el amor de su vida. Ajá. No, y te lo cuento, amiga, porque, a ver, ahí viene un camión. No, vamos a ver. Ese es el de, vean. Es el de Escaret. Es el de Escaret. Amiga, a ver, cuando vamos a Escaret. Bueno. Ajá. Resulta que esa señora dice que tuvo, desde los 13 años tuvo su novio y fue la amor de su vida, pues, resulta que cuando se iban a, a escapar a los 17, los papás del novio se lo llevaban a Ciudad Juárez o no, se van de chingados se lo llevaban, pero se lo llevaban para que no se casara con, con ella, porque, pues, ella siempre fue humilde y ellos no eran de familia muy nice, pero, pues, tenían lana, ahí en Iztapa, Jalisco, o sea, así a un ladito de Puerto Vallarta, pues, ella me platicó que, pues, que ella, o sea, ellos, los dos se enamoraron, y su primera vez la iban a tener cuando ya se escaparon, o sea, ahora sí, como dicen en el rancho, ya cuando nos cuidamos, ¿no? Pues, pues, resulta que los papás sentaron y se lo llevaron, y dice ella, pues, que le lloraba. Pues obvio. Y antes, pues, no existía, bueno, en los tiempos de la ciudad no existían, más que el correo, pues, el correo y el telegrama o telégrafo, ¿no? No sé. Telégrafo. Pues, ándale, que, este, que ya me platica que ella se casó, hizo su vida, tuvo hijos, nietos, y que llegó, bueno, yo cuando yo la, yo cuando la vi, bueno, hasta ahí es esa historia, cuando yo la vi, empezó a llorar, y le digo, voy a qué tiene, porque ella vendía Coca-Cola, vendía los duritos, vendía dulcecitos, y yo la veo porque yo la, pues, yo la quería mucho a la señora, y llorando, desesperada, le digo, ¿qué tiene? Me dice, ¿tienes tiempo? Le digo, sí. Pues, yo estaba en horas de trabajo, porque, pues, yo trabajaba en Coca-Cola y hacía pedidos. Pues, ándale, que me senté a platicar con ella, y llore, y llore, ni sabes por qué. ¿Por qué? Bueno, pues, dice que, de repente, le llegó el niño, o sea, del que lo habían separado, y que llegó el señor, pues, ya el señor con setenta y tantos años, y que le dijo, ¿sabes qué? Yo no me quise ir, me llevaron, pero yo toda la vida te amé, yo me casé con una mujer, hice mi vida. Dice, pero yo sabía que, que tenía que ser vida, dice. Bueno, para no hacerles larga la historia, llega, y el señor le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero pasar los últimos años de mi vida contigo. Ay, qué bonito. Y yo te lo juro que hasta, pues, yo, 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 yo soy bien romántico y bien cursa. Y ella me dijo, ¿qué hago? Le digo, no se la piense. Le dije, la vida, el poco tiempo, mucho que le quede, vívalo con el amor de su vida. O sea, ¿cómo a veces uno pasa tiempo con alguien, quince, veinte años, que crees que es el amor de tu vida, pero no, amiga, no sabes qué te depara el destino. Exactamente. Y a lo mejor te llega el verdadero amor, no sabes a qué edad ni en qué tiempo. Pues ella no te va a hacer la historia tan larga. Resulta que ella se decidió, dejó al marido que tenía, que la golpeaba. Todas sus hijas ya casadas se le fueron encima. No, que mamá, que. Ella dijo, él es el amor de mi vida, tu papá me trató mal toda la vida. Dice, y este. Ay, ya llevo el gusto. Y pues, espérate, amiga, espérame. Pues, pues, ándale, que ella se fue. Se fue con él. La sacó de trabajar, amiga. ¿En serio? Y se la lleva al cine. Sí, viejitos. Es lo más bonito que puede haber. Sí, sí. Ahora sí vamos a cortar el video, después conté la historia. Bye.